Bueno, señores, y el Tribunal Superior Electoral, el TSE, ha resolutado ahí ya un primer round a favor del ex presidente de la República y ahora líder del Partido Fuerza del Pueblo, anteriormente el Partido de los Trabajadores Dominicano, el PTD, Leónel Fernández. El Tribunal Superior Electoral declaró ayer, a través de una sentencia, que no existe ningún impedimento constitucional para que el ex presidente de la República, Leónel Fernández, sea postulado como candidato presidencial para las elecciones del año 2020 por el Partido de los Trabajadores Dominicanos o Fuerza del Pueblo. La Alta Corte rechazó el recurso interpuesto por un dirigente del Partido de los Trabajadores Dominicanos en contra de la Asamblea, en la que se fusionó la organización con la Fuerza del Pueblo y decidió postular a Leónel Fernández como su candidato presidencial para las elecciones del año 2020. Voy a citar. Rechaza, en cuanto al fondo, la demanda que se trata en razón de que, conforme a lo decidido en la doctrina 4 de este dispositivo, el co-demandado, Leónel Fernández Reina, no tiene ningún impedimento constitucional para ostentar una candidatura o un puesto de elección popular por el Partido de los Trabajadores Dominicanos con miras a las elecciones del año 2020, detalló el fallo del Tribunal Superior Electoral en su quinto postulado. La demanda fue incoada por Francisco Antonio Ventura Felipe contra la resolución número 4 de la 12ª Convención Electoral del Partido de los Trabajadores Dominicanos del 27 de octubre de este año, proceso en el cual, perdón, figuraron como demandados el PTD, Leónel Fernández Reina y la Junta Central Electoral, estos últimos como co-demandados. Ahí está la decisión de esta alta corte. El Tribunal Superior Electoral le ha dado visto bueno, le ha dado el visto bueno al expresidente Leónel Fernández para que sea candidato del Partido de los Trabajadores Dominicanos o la Fuerza del Pueblo. Bueno, si esta es una decisión del Tribunal Superior Electoral, yo no sé ahora qué pasará con lo que se han opuesto, aquellos que se han opuesto a que Leónel Fernández opte por una candidatura presidencial. Ya la Junta no tiene razón de ser lo que pueda decir o no, porque el Tribunal Superior Electoral es un órgano que está por encima, en cuanto a decisiones electorales se refiere, de la Junta Central Electoral. El Tribunal Superior Electoral está por encima de cualquier decisión que la Junta vaya a tomar. Yo creo que ya no tiene razón de ser, porque la jerarquía del Tribunal, repito, está por encima de la Junta Central Electoral. Todo lo contrario, hubiese ocurrido si la Junta dice que no, no, entonces ellos, los representantes legales de Leónel Fernández, entonces irían al Tribunal Superior Electoral y en su defecto, entonces, en caso de que hubiera sido rechazado por la Junta y por el Tribunal Superior Electoral, entonces irían al Tribunal Constitucional, que ya es el que tiene la última decisión en este caso. Así que esa ha sido una de las noticias más importantes ocurrida ayer, un poquito ya en la tarde, de esta decisión del Tribunal Superior Electoral, que abre el paso al expresidente de la República, a Leónel Fernández, para que sea candidato presidencial. No sé a qué le teme el PLD para que Leónel Fernández sea el candidato presidencial, porque si Leónel Fernández, como ellos dicen, no se llevó a nadie del PLD, que todo sigue inerte, tranquilo, en las filas del PLD, entonces no tienen por qué temerle a Leónel Fernández. No sé si es así, como yo dicen, pero a mí me parece que no es así. A mí y a muchos pledeístas, incluso de los que están apoyando a Gonzalo Castillo y al presidente Medina, saben que esa no es la realidad. Quierase o no, Leónel Fernández es una pieza política importante que puede desarticular cualquier situación electoral. La puede desarticular, en este caso puede desarticular al PLD fundamentalmente y una candidatura a Leónel Fernández, si finalmente así se ejecuta, también podría obligar a una segunda vuelta electoral. La segunda vuelta, la segunda vuelta que solamente ha ocurrido en el país en las elecciones del año 96, 1996, cuando Leónel Fernández ganó la primera vez con el apoyo del Partido Reformista. Recuerden que fueron a unas elecciones normales, PRD, Partido Reformista y PLD y los demás, pero los partidos mayoritarios en ese momento. Leónel Fernández no ganó, entonces se alió, hubo una alianza, la famosa Alianza Rosada entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana que finalmente llevó a la presidencia de la República, a Leónel Fernández Reina. Aquí pudiera darse una situación similar para mayo del año próximo y mucha gente diría, bueno, entonces Leónel Fernández tendría que apoyar a Luis. Es verdad, tendría que apoyar a Luis, pero ¿en cuál escenario? ¿En cuál escenario Leónel Fernández tendría que apoyar a Luis? Porque no va a apoyar, nunca lo hará, por lo menos ahora. Después las cosas pueden cambiar, como ha pasado con el PRD, que está apoyando ahora, perdón, el PRD está apoyando ahora a Danilo Medina para no desaparecer del cuadro político, como está pasando con Leónel Fernández que se desprendió del partido que militó toda la vida, del PLD, y ahora tiene una tienda aparte. En política nada de esto nos puede sorprender máxime en la República Dominicana. Vemos ya como Hipólito dice que está dispuesto a reunirse con Leónel Fernández, a salir públicamente con él, esas son de las cosas, lo interesante de la política nuestra. Entonces eso de Leónel y el PLD, hay un rompimiento político, político, porque si ustedes se dieron cuenta, por lo menos los políticos a veces también usan mucho la diplomacia, la hipocresía, son cínicos en ocasiones. Vimos como Leónel Fernández fue al sepelio del padre del presidente de la República. Hemos visto como Margarita y Leónel son esposos y Margarita está en el PLD, está de acuerdo con el voto automatizado, Leónel Fernández salió del PLD y no está de acuerdo con el voto automatizado. Esa son de las cosas raras de la política nuestra. Entonces, ustedes dirían, muchos dirían, bueno, Leónel Fernández tendría que apoyar a Luis Abinader en una segunda vuelta. Ahora, ¿cómo se haría eso y por qué ese apoyo se daría? Bueno, si van a la primera vuelta, que es lo normal, todo el mundo va a primera vuelta, en el caso hipotético que Luis Abinader quede en segundo lugar de los tres partidos mayoritarios, en este caso PRM, PLD y Leónel Fernández, como en este caso tercera vía. Entonces, si Luis Abinader queda en segundo lugar, Gonzalo saca 45, 47, 48. Luis Abinader obtiene, bueno, en las pasadas elecciones obtuvo 35 y pico por ciento. No es la verdad que ahora va a tener un 35 por ciento. De seguro que esos números subirán. Entonces, que saque 45, 45 y 47 o 48, estaríamos hablando de 90, 92, 45, 45, 90, 92, 93. Y el restante lo saque Leónel Fernández, en el caso hipotético. Pero podemos bajarle un poquito más. Que saque el señor Gonzalo Castillo, 35 y Luis obtenga 45. Estaríamos hablando de 80. Y Leónel Fernández, como dicen las encuestas, o los últimos números, las mediciones, obtenga 20. Obtenga 20. Pero entonces, si el reformista, que Leónel Fernández obtenga 15. 10 por ciento, 10 por ciento, el reformista 5 por ciento y el PRD 5 por ciento. 20 más los 80, un 100 por ciento. Una segunda vuelta. Entonces, ahí Leónel Fernández apoyaría a Luis Abinader. El reformista de Quique apoyaría a Luis. Pero el señor Miguel Vargas, en el PRD, apoyaría, en este caso, a Danilo Medina y a su candidato Gonzalo Castillo. Ese es el escenario político que hay. Ahora, como Leónel Fernández dice, yo no tengo por qué dudarlo tampoco, que logró casi un millón de votos en las primarias abiertas del PLD. Y si Leónel Fernández tiene ese millón de votos, como se habla, o casi ese millón de votos, entonces Luis Abinader se va en la primera vuelta. ¿Y por qué se iría en la primera vuelta? Por lo siguiente. Si Luis logra 45 por ciento en la primera vuelta. Oigan este análisis así, un poquito rápido. Si Luis saca 45 por ciento en la primera vuelta, y el señor Gonzalo Castillo saca un 30 por ciento, un 35 por ciento. Estamos hablando ahí que hay una segunda vuelta, ¿verdad? En ese escenario. Y el restante lo obtiene Leónel Fernández Reina. Y quizá un 2 por ciento, un 3, el Partido Reformista o el PRD. ¿Qué pasaría? ¿Se arriesgaría Gonzalo Castillo a ir a una segunda vuelta, que tiene todo el derecho de hacerlo? Usted diría, bueno, sí. Ahora, ¿y con qué ganaría? ¿Con qué ganaría? Porque en una segunda vuelta Leónel Fernández apoyaría a Luis Abinader. Y podría ocurrir lo mismo que pasó cuando el señor Hipólito Mejía ganó la presidencia de la República, que no obtuvo el 50 más 1, cuando le ganó a Danilo Medina. El señor Hipólito Mejía no obtuvo el 50 más 1 en aquella ocasión, cuando Hipólito Mejía venció a Danilo Medina Sánchez. Esa es la situación, es el escenario político que hay. Mientras tanto, ya ustedes lo saben, hasta ahora todo indica que Leónel Fernández será candidato presidencial por la fuerza del pueblo, según el Tribunal Superior Electoral, que ha dicho, le ha dado el visto bueno a Leónel Fernández para que sea candidato. Dice que no hay impedimento para la candidatura presidencial de Leónel Fernández. Esa es la situación. Vamos a la primera pausa comercial. Regresamos con más informaciones políticas. Tenemos notas noticiosas, muy trágicas también. Y otras cosas más. No se vayan.